Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches, Paquita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Rafa, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Te veo algo nerviosa. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Qué haces todavía aquí? Ya cerraron hace horas. ¿Y tú qué? Se te ve cansadísima. ¿Sigues con el mismo asunto? Sí, sí. Estoy muy cansada. Y sí, es un caso que ya había años cerrado y ahora no he reabierto. ¿Y tú? ¿Cómo llegas el tuyo? Pues sigo con el asunto del petróleo. El gobierno no para de presionar y ya sabes cómo es esto. No es tan difícil caer en la tentación. Ey, preciosa, te veo mal. ¿Tanto te afecta? Sí. Y encima, voy retrasada con el sumar y no puedo dejar de preocuparme. ¿Y eso? Creo que puede haber un conflicto de intereses. ¿Conoces al cliente? Así es. Pero a ver, ¿conoces al cliente de primera mano? No exactamente, pero... Sara, sé que no teníamos que estar hablando de esto. Pero ya sabes cómo son estas cosas. Siempre puedes dejárselo a otra. Sí, no sé. No debería tomarme tan a pecho o cualquier informe que caiga en mis manos. Incluso puede que el cansancio no te deje ver más allá de la nariz. Sonríe más y preocúpate menos. Sara, ¿qué es el problema? Al principio nos involucramos demasiado, pero es que luego ya no... ¿Será el de incostumbre? Sí. Será eso. Aunque si me esfuerzo tanto es porque... Sigo sin entenderlo. Esa mujer no tenía la necesidad de hacer la prostitución. Estaba casada con un millonario. ¿Cómo sabes eso? ¿Estaba en su marido? No, no. ¿Lo deberías de... Lo vi... Vi una fotografía en los informes y lo reconocí. Quizá no es una coincidencia, pero es mi vecino. Sara, nos dedicamos a defender, no postular hipótesis ni teorías. Además, para investigar ya está la policía. Si el asesino fue otro, lo único que querrá es que se sepa la verdad sobre lo que le pasó a su esposa. ¿Entiendes? Sí. Como siempre, tienes razón y adviertas. Creo que no pensaré más por hoy. Y me iré a casa a descansar. Además, quiero madrugar y llegar a la cocina temprano mañana. ¿Vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vale. ¿Vale? 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 No, no, no. ¿Esta qué le pasa? Sí, sí le pasó. ¿No puede ser un crinocón? No puede ser un crinocón. 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 No puede ser un crinocón.